¡Hey! ¿Qué rollo chicos de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Anthony y estamos en un nuevo video en donde hoy voy a estar jugando en solo duelo de escuadra. Bueno, no tanto duelo porque van a aparecer mis equipos, obviamente. Y bien, tenemos unas metas de likes, que son 30 likes. La verdad sería de mucho apoyo. Y bien, vamos a comenzar nuestra primera partida a ver qué tal nos va. Uy, 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 uy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Primera baja, primera baja. Primera partida, perdida. Bueno amigos, acabamos de bajar una estrella. Vamos a la siguiente partidita a ver qué tal nos va. Vamos a correr lo más rápido Como que este compañero me esta Bien, aquí llegamos a rematar a uno que quedaba casi bien chido Me quedo atorado, me quedo atorado, me quedo atorado Bien, vamos a ir directamente hacia arriba, vamos a hacer la del camper Creo que no, vamos a intentar pegarle a esos que están allá Headshot Y vuelve a la partidita A ver que tal nos va en esa partida No llega gente Vamos, 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 la matamos, la matamos Oh, atrás tenemos Vamos a curarnos tantita rápidamente Uy, 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 nos bajaron Bien, vamos a disparar desde acá el sniper Oh, levantaron al que ya había tirado Mátalo, mátalo Uy, aquí listo No, 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 no Nos llega, nos llega, nos llega, nos rematamos Después de otro paro por acá ya me chando Remátalo, remátalo, remátalo Ah, güey, así se hace, así se hace, así se hace, así se hace compañera ¡Suscríbete al canal!